¿Qué tal, Panja? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cómo vas? Bien. Bueno, mira, te quería preguntar, ¿qué problema tenías con tu perro a la hora? ¿O por qué buscas información online para hacer formación? ¿Cuál era el problema que tienes con tu perro? ¿Qué es lo que te preocupaba? Bueno, yo lo que, yo a ver, yo he tenido siempre perro y siempre ha sido muy fácil porque cuando vivía en casa de mis padres era todo muy sencillito, hemos tenido siempre lavadores y era muy, muy fácil porque eran todos como una manta y claro, y de repente luego ya dije, pues yo ahora que vivo solo, yo estoy acostumbrado a tener perro, teníamos uno rescatado con ansiedad por separación, tenía muchísimos problemas y tal, pero era un poco inseguro y dije, bueno, pero para tener uno, puedo tener dos. Y cogí un Jack Russell y a raíz del Jack Russell fue el detonante de todo, o sea, se nos juntó la ansiedad por separación a los destrozos que hacía el Jack Russell por la energía que tenía, a todo lo que hacía, a todo lo que llevaba, no era suficiente. No estábamos haciendo las cosas bien, la forma de gestionar la energía del perro enhorabuena, era todo el rato le regañábamos por todo porque todo nos parecía mal, entonces llegó un punto en el que esa desesperación dije, tengo que hacer algo. Y a raíz de eso, llamamos a un educador, hicimos todo lo que nos iba diciendo para trabajar con uno y con otro y demás, y aparte dije, a mí yo con esto no me vale, yo quiero más. Y empecé a buscar online y descubrí varias cosas ya de muchísimas otras plataformas, descubrí la academia, descubrí APAD, descubrí muchos vídeos en YouTube que me completaban con libros, con muchísimas dudas. Y luego todo eso ha sido, un poco, he ido haciendo todo un conjunto que me ha llevado a hacer lo que hago ahora con ellos, que es entrenar, mantenerlo siempre, es tener una lógica con ellos. Pero fue lo que yo creo que a todos nos ha pasado, un perro que nos llega un perro, o que hasta el momento el perro nos suponía un problema con todo lo que hacía. Pero sí que nos pasó que al juntarse los problemas de dos perros, eso ya fue muchísimo. Claro, es todo al cuadrado. La desesperación ya fue, si yo no puedo hacerlo yo solo, necesito ayuda, o sea, es lo que hay mucha gente que no entiende, ah, el perro, da igual, da igual, no. O sea, si tú se te estropea el coche y no tienes ni idea, vas a un mecánico. Y si tú necesitas hacer fotos, vas a un fotógrafo y te vas a buscar a una persona especialista en eso. Entonces nosotros es lo que hicimos, buscar a un especialista, porque si no, no... O sea, nosotros solos veíamos que no podíamos y a raíz de eso empezó a cambiar muchísimo todo. La actitud, la... O sea, cambió nuestra actitud para empezar. Cambió la actitud de los perros a nosotros empezar a cambiar. Empezamos a ver un poco la forma en la que había que gestionar todo. Pasamos a hacer todo en positivo. Y hasta el momento los referentes que teníamos eran todo el adiestramiento clásico que tú tienes que hacer, no sé, y todo el mundo te da los consejos de parque típicos, que era que lo único que hace es volverte loco a ti y al perro. Claro, sí, no te dice una cosa, la otra te dice otra. Y a raíz de eso empezamos un poco a descubrir todo ese mundillo de educación canina. Y vas viendo poco a poco todo lo que falta. Genial. En el caso de la academia, ¿qué te ha reportado? A mí sobre todo, yo descubrí, te descubrí a ti y a la academia lo descubrí sobre todo por la reactividad. O sea, a raíz de empezar a indagar, empezamos un poco cosas básicas y demás, y a raíz de la reactividad. Porque, claro, empezamos a trabajar cosas, pero luego eso fue cambiando a la reactividad del perro y nos hizo, y ya fue ahí el culminar de todo. Y ahí fue la bomba. Entonces, yo con la academia empecé a ver un poco todo ese tema de la reactividad, de enseñarles a estar calmados, de aprender a confiar otra vez en los perros. Y en nosotros, y empezar a tener un poco de confianza en nosotros. Porque si no, no avanzábamos. Y fue por ahí por lo que lo empezamos a descubrir. Pero luego me ha ayudado en muchísimas otras cosas. Que vas haciendo mal, sigues haciendo mal todavía, por mucho que lleves un año y pico leyendo y estudiando y mirando, sigues haciendo cosas mal. Entonces, todos esos pequeños truquitos de... Siempre hay algo que te aporta. Por mucho que hayas hecho presenciales, que hayas hecho con diferentes educadores, que hayas tenido diferentes oportunidades de gente. O sea, cada uno te aporta un poquito. Entonces, siempre, siempre, siempre se puede aprender del resto. Y con la academia y el grupo de Facebook y demás, se aprende un montón, sobre todo observando. En tema de lenguaje, en hino también un montón, me ayudó muchísimo. Y cómo gestionar la reactividad de los perros también. Y luego, después, hay muchísimas cositas de cosas básicas que siempre tienes que poner un poco a resetear. Siempre tienes que hacer algo desde cero. Otra vez, volver... Esto no me está yendo bien. Pues ahora vuelvo desde cero con el perro y empiezo otra vez a hacer... Vamos a empezar a practicar una llamada, un sienta. Y es que al final son cosas que siempre las tienes que trabajar. Y me parece que es muy útil poder reciclarte con todos esos contenidos que creemos que ya los tenemos. Pero siempre se puede reciclar un poco. Sí, incluso una misma información dicha de otra manera te llega de otra manera también. Sí. Y que se ve también de cómo nos llegue. ¿El tema online ha supuesto una barrera para ti? No, a mí al revés. A mí me ha supuesto, vamos, enterarme de todo. O sea, yo he hecho un presencial únicamente. El resto ha sido todo a través de vídeos, a través de cursos online. Todo ha sido online. O sea, yo he hecho nada más que un presencial. Ajá. ¿Cuál es la principal diferencia que ves entre el online y el presencial? El online te puede aportar mucho, pero nunca terminas de ver tus fallos. O sea, es fácil. O sea, puedes aprender a ver tus fallos grabándote y demás. Pero sí que es verdad que yo cuando hice el presencial ves que haces muchísimas cosas mal que tú no te das cuenta. Entonces, o hay ejercicios que a lo mejor a ti no se te ocurre evolucionar. Entonces, alguien que tiene más experiencia y tal te puede ayudar a seguir avanzando y a no quedarte estancado con el presencial. Pero sí que, pero en online encuentras absolutamente todo el internet y todo tipo de cosas. O sea, no creo que sea ninguna barrera el online. A nivel de educar o de cambiar hábitos o de cambiar maneras de trabajar con tu perro, ¿crees que el tema online, que todavía hay mucha barrera en cuanto al tema de la educación del perro y lo online, como es que parece que no se puede cambiar la manera de convivir con nuestro perro si no es de forma presencial? ¿Tú qué dirías en ese sentido? O sea, ¿tú te ha ayudado, el tema online, te ha ayudado a mejorar la relación con tu perro en ese sentido? Sí, claro. O sea, yo empecé a trabajar modificación de conducta con una persona que estaba centrada en nosotros, pero yo todo lo demás, todos los complementos, a raíz de eso, yo empecé a trabajar todo el tema de educación, a hacer trucos, a hacer todas las cosas que hacía con los perros, era formación online. Cosas que ya había visto online, cosas que se complementaban con los cursos y los grupos online. O sea, todo era muy enfocado a mi perro de manera presencial, pero luego todo lo que es online a mí me ayudaba a la hora de aprender yo y de poner en práctica cosas para el perro. O sea, yo todo lo que buscaba era online. Claro, tienes que tener la fuerza de voluntad o quizás la disciplina de que luego lo que aprendes, ponerlo en práctica. Sí, tienes que aprender a hacerlo tú y a organizarte y a estructurar tú ese tipo de ejercicios, ese tipo de cosas que aprendes con el online, hacerlo tú en tu vida. O sea, lo primero que tienes que tener para hacer formación online con los perros es la predisposición y las ganas de hacerlo. Si tú no tienes las ganas, no vas a ponerte. O sea, a mí me pasa gente que conozco que te pide a lo mejor, oye, tú seguramente has tenido que hacer esto con el perro o que tú sabes de esto o tal. Le dices algo y muchas veces la contestación es, uy, pero es que yo no tengo tiempo. Es que no hace falta que le dediques al perro 20 horas. O sea, hace falta que en un paseo que le hagas de media hora o una hora, el paseo que le hagas más largo es dedicarle a lo mejor esos 20 o 40 minutos o una hora que estés con él. Es dedicarle para hacer todo lo que tú has aprendido online y ponerlo en práctica. Simplemente el que tengas un poco las ganas de hacerlo también. Sí, y lo acabamos de integrar lo que aprendes en el día a día. No de hacer cosas extras, sino de integrarlo al final en las rutinas del día a día. Igual que nos levantamos y sacamos el vaso de leche, pues lo mismo. Ya que tienes que sacar al perro, ya que tienes que estar, pues aprovecha e implementa lo que vas aprendiendo. Es que ese día a día sí que te va dando la fijación de esas conductas. Porque al final, si yo me pongo todos los días, tres veces al día a hacer un ejercicio, sí le van a salir. Pero si yo le enseño un quieto, una orden o algo, le enseño un comando al perro y se lo enseño tres veces puntuales, en el momento que yo eso me haga falta, a lo mejor no lo hace el perro. Porque no tienes esa estructura de aprendizaje. Si tú lo haces en tu día a día, el perro al final lo toma como una cosa más. Y aprende que en cualquier momento tú le puedes pedir esas cosas. Porque los ejercicios, los entrenamientos como tal, siempre son muy estructurados. Al final al perro le enseñas que vas a empezar a aprender cosas porque siempre hay algo que le dice que empieza en ese momento. Pero lo más cómodo a nivel de educación del perro, de conductas que son útiles en el día a día, lo mejor es directamente cuando aprovechar el paseo, aprovechar esos momentos que estás con él en casa. Hacerlo de forma natural. Acción es muchísimo más fácil. Sí, sí, aparte es mejor y una vez lo integras ya como parte del día a día y de la nueva rutina que llevas y ya no te cuesta tanto porque no es algo extra, sino que es igual que paseas, pues lo haces. Luego en el tema de, dices que entraste principalmente por el tema del curso de perros reactivos, ¿qué encontraste en el curso que te ayudara en la gestión tanto del perro como tuya, de las situaciones de reactividad que tenía? Pues yo lo que más me ayudó fue el tener el conocimiento de cómo actuar en esas situaciones. O sea, sobre todo cuando llegaba un pico de producirse un ataque. Además han sido muy pocos, pero me pasó una vez que me pilló un poco en blanco, que no sabía muy bien cómo reaccionar y al final era lo que hace todo el mundo de ese momento, de los nervios al final, gritas, tiras de correa, no sé qué de tal. Y a raíz de ver el curso, un webinar que hiciste sobre perros reactivos, todas esas pautas me ayudaron un poco a empezar a gestionarlo, pero más que ayudarme con el perro, me ayudaron conmigo. Porque ese tipo de situaciones te dan mucha inseguridad por tu parte, no vuelves a confiar y el hecho de empezar a... de tener esos conocimientos te hace un poco ir relajante. en ese tema de la reactividad. Entonces, a mí me ayudó en eso y luego ya, pues una vez que vas teniendo pinceladas de cosas que te va haciendo tener recursos, pues vas un poco aflojando un poco el hilo ya. Vas un poquito cogiendo seguridad, dándole un poco más de cancha y sí que a raíz de eso, sí que me ayudó bastante, pero más que nada en mi actitud. Más que en el tema de... Hiciste tú una gestión emocional. Sí, o sea, al final es nuestra culpa casi todo lo que pasa, o sea... Bueno, la palabra culpa creo que es muy negativa, pero yo tengo responsabilidad en cuanto a no saber qué hacer. Entonces, cuando tendemos a la tensión, pues enseguida nos pensamos y al final el perro es un reflejo de lo que nosotros estamos también sintiendo. Sí, claro. Supongo que eso también te ayudaría a ver cuánto tiene de reflejo tu perro de tus emociones. Sí. Y aparte me pasaba que cuando yo me voy de vacaciones o algo, mis padres se hacen cargo de la perra y la reactividad que la perra tenía conmigo no la tiene cuando se queda con mis padres. Ya me acuerdo de la cantidad de tu padre. Estando con mis padres, la perra se relaciona y juega con todos y fue llegar yo de vacaciones y con uno de los perros que había estado jugando, no sé el por qué todavía, pues fue una pelea ese mismo día. Y por la mañana había estado jugando con ellos y dije, pues es que aquí algo falla, o sea, soy yo al final. Y poco a poco pues hemos ido mejorando eso. O sea, todavía seguimos trabajando, pero... Sí, y siempre lo vamos a tener que trabajar. De hecho, bueno, sea reactivo o no sea reactivo, siempre tenemos que trabajar con nuestros perros porque siempre van a haber situaciones nuevas. Lo importante es que tú tengas los recursos para saber qué hacer en cada momento. Sí, sobre todo me parece que es muy, muy, muy importante a la hora de trabajar modificaciones de conducta y sobre todo en reactividad, el tema del lenguaje cánimo. Me parece importantísimo. O sea, yo antes no me anticipaba nada a ese tipo de situaciones, aunque fuera en la distancia de simplemente llegar a ladrar a otro perro desde lejos. Y ahora no damos pie a ladrar. O sea, llega un punto en el que no damos pie a que eso pase. Entonces, es más fácil. Sí, es mucho más fácil cuando coges la intención que no cuando ya está. Claro, porque sabes que a lo mejor va a pasar y te adelantas a ese tipo de momentos. Que hay veces que pasa, no tienes más remedio que pasar por una zona y el perro se asusta y la perra reacciona por la reacción del perro y tal. Y pues salimos de eso y ya está. Pero sí que es verdad que la gestión de ellos además es muchísimo mejor a raíz de todo eso. Hemos cambiado muchísimo y muchísimo con las cosas. Genial. Y ha sido todo un conjunto de muchas cosas. O sea, hay veces que nos da todavía un poco de respeto soltarle y ahora venga, que se relacione y tal. Analizamos mucho la situación, pero intentamos buscar también, gracias al lenguaje, yo sé si mi perro puedo soltarle con otros perros para que juegue o no. Porque lo primero es conocer al tuyo y después también saber leer al resto. O sea, si tú ves que las señales que entre ellos se mandan, si las señales que ellos se mandan son buenas, ¿por qué no le vas a poder soltar? Si no va a pasar nada. Es más, puedes a lo mejor evitar que llegue a esa situación. Si tú le sueltas, juegan un momento y haces que venga y ya está. Has tenido un momento, has tenido una experiencia buena y eso nos hace avanzar un poco. Entonces, no sé, luego es muy importante el tema del lenguaje canino es importantísimo. Sí, yo para mí hay dos pilares básicos que es la gestión emocional y el conocer realmente al perro y saber interpretar las señales en cada momento. Claro. Y luego, con el tema de la academia, ¿qué echas en falta? Pues si echas en falta algo. Es que, ¿sabes qué pasa? Que como yo voy viendo un poco, picoteé un poco de aquí, un poco de allí. Eso es muy friki. Entonces, para mí ha sido, el tema de los perros ha sido descubrir un hobby. Muy bestia. Entonces, lo que hago es, cuando me falta algo en un sitio, lo busco en otro. Entonces, lo voy complementando con muchísimas cosas. De aquí y de allí. Claro, contando que la academia no es realmente un lugar para entrenar al perro, sino para conocer y entender al perro, conocer el lenguaje y aprender a gestionar las diferentes situaciones y a convivir de forma diaria más que entrenar. Sí, yo, por ejemplo, que he hecho cursos online también, aparte de la academia y demás, son cursos como más específicos de algo y es un poco, tú con la academia lo que nos haces es un poco ver que el día a día es como aprender más que ejercicios y ejercicios, ejercicios enfocados a tal, es un poco cómo debe ser todo eso, es un poco más transformarnos a nosotros de tema más que práctico, es más, no es teórico, pero es, tiene como más de teoría encubierta que práctica. Una base, una base para entender. Claro, es una base para que entiendas todo eso, por qué pasa, por qué es, por qué, o sea, quizá a lo mejor si quieres más práctica, bueno, puede ser, pero es que al final tienes un montón de cosas o puedes hacer un presencial o puedes hacer qué es lo que te da la práctica y además va a ser más personalizado que un online. Dentro de que en un online te personalizan, porque al final yo he hecho muchos cursos y sí que es verdad que al final cada vez que tú cuelgas un vídeo o alguna cosa así, sí que te terminan diciendo un poco, guiándote un poco según lo que se ve en ese vídeo, pero mira, eso podría ser una parte a lo mejor que estaría guay, pero bueno, para eso está el grupo de Facebook. Y no, y eso también está la suscripción del Complete Wow, que ahí en la Complete Wow sí que se evalúan los vídeos de los alumnos y se hacen webinars comentando la evaluación de los vídeos que me envían los alumnos. ¿Recuerda que ahí hay dos suscripciones a la Complete Wow, que son cosas muy limitadas, donde sí que cada semana se evalúan los vídeos que me vais enviando. Entonces eso da una potencia en cuanto a evaluar señales que se nos escapan en el día a día, que eso también igualmente es muy aconsejable a todos que lo hagáis para vosotros mismos. Sí. Sí, y luego observar muchísimo en vídeos y tal. A mí cuando se utilizan vídeos y en el grupo de Facebook se ponen muchísimo vídeos de... Iván ahora mismo está poniendo muchos vídeos de lenguaje y de cosas así que son muy útiles porque te dan muchísimas claves. Hay muchas veces que frenamos al perro porque gruña, le regañamos por cosas que son instintos y es comunicación y a lo mejor estamos cagándolo más en ese aspecto que ayudándole. O sea, porque hay muchas veces que cohibimos todo, cohibimos todo y luego de repente el día que el perro suelta un mordisco dices ¿y ahora qué hago? Es como pues ahora a ver cómo te vuelves al perro para que vuelva a gruñir ya que no haga eso cuando no ha funcionado. Entonces, hay muchas cosas que los vídeos ayudan muchísimo, muchísimo. Genial. Y ya por último, el tema de... Porque, lo que comentaba antes, la principal barrera de mucha gente es el tema online. Online y perros, las dos cosas sumadas en mucha gente que tiene reticencia. ¿Qué les diría a todas estas personas que dudan que pueden mejorar la relación con su perro a través de un curso online? ¿Qué es lo que le dirías tú? Yo creo que con la formación online puedes perfectamente aprender un montón de cosas y hacer un montón de cosas y lo primero que tienes que hacer es tener ganas y aprender tú. O sea, y querer cambiar tú. Si tú no quieres cambiar, no vas a cambiar ni tú, ni el perro, ni vas a hacer nada, ni vas a dedicarle ni dos minutos. Al final, tienes que querer hacerlo. Pero que si te pones, a lo mejor al principio es muy lento, pero perfectamente puedes hacerlo. O sea, y es más, si quieres puedes hacer formación online y en el caso de que necesitaran algo más personalizado por el motivo que sea, ya sea una modificación de conducta, un problema como la ansiedad por separación que es muy difícil de cambiar. y ahí a lo mejor necesitas algo más personalizado, pero son cosas más puntuales. Lo que es la educación básica y aprender y conocimientos básicos, creo que perfectamente lo puedes aprender online. Igual que puedes aprender con libros, igual que puedes, o sea, es que cualquier forma de aprender es totalmente buena y a mí el online me ha aportado más casi que los presenciales y que todo eso. O sea, yo todo lo que sé a día de hoy, desde que empezamos, todo el cambio con los perros ha sido online. O sea, que es que perfectamente puedes hacerlo. O sea, yo no veo la barrera que dice la gente. Lo que tienes que tener es el tiempo y las ganas. Más ganas que tiempo casi. Porque al final el tiempo también a veces es una excusa porque es lo que hablamos. No es tener que invertirle dos horas más al perro, sino que las que ya inviertes invertirlas bien. Claro. Sí, sí. O sea, al final es tiempo de calidad. No es que tengas que hacer tres horas de paseo con el perro para que se canse. Yo, de hecho, intentaba hacer dos horas de paseo con los perros al principio y con la perra me iba a lo mejor una hora y pico, dos horas a que corriera, a que hiciera. Digo, a ver si llega la cansada. Al final lo que hacía la perra era venir más cachas, venir con más actividad y al final era peor. y era hacer paseos de... Yo ahora mismo puedo salir a hacer un paseo con la perra de cuarto de hora y la perra vuelve mucho más tranquila que si la dejo suelta corriendo una hora. Y es por trabajar olfato, es por trabajar órdenes, es por trabajar una estabilidad, es por trabajar muchísimas cosas más aparte de ejercicio. O sea, no todo es ejercicio. No, no todo ejercicio físico es mucho mental. Sí, es más mental. la importancia de la estimulación mental. Es más, necesitan una estructura. Que yo lo veo en mucha gente que me pregunta cosas y no tienen ninguna estructura ni ninguna rutina con los perros. Entonces, si tú no tienes un hábito y una estructura, el perro no va a responder porque no va a estar seguro. El perro necesita tener controlado su espacio, su tiempo, su... Si tú le das eso, le das una seguridad al perro que no consigues con un caos de vida de hoy te saco a las 10, mañana te saco a las 12, pasada a las 4, o sea, puedes hacerlo pero si todo eso va dentro de una estructura en la que tienes sus 4 paseos al día, sus 3, 4, o sea, depende, sus momentos de estimulación mental, sus momentos de juego, o sea, todo eso puede saltarte esa rutina en el momento que tú le das esa estructura. Pero si tú no... Si tú es un caos todo lo que rodea el perro es un caos, pues no vas a conseguir nada. No, porque nunca vas a ver qué viene después. Ah, es que eso es de mi experiencia. Yo a mí me ha ayudado eso, el tener muy... Antes de nada, o sea, si tú quieres tener un animal, tenlo bien. Entonces, tienes que... Tienes que adaptar también tu vida un poco como si tuvieras un hijo, o sea, yo hay muchas veces que me gustaría a lo mejor volver de no sé dónde a irme a cenar corriendo y tal, no sé qué, y resulta que tengo que venir a sacar a los perros primero, darles un ratito y luego ya me pudiera cenar. Pero, pues poner planes es importante también. O sea, primero es cubrir la necesidad del perro y después ya haz tu vida. pero yo veo muchas veces que hay perros que los dejan 12 horas solos y luego se quejan. O sea, es que me hace, es que no se queja. Claro, es que a ver, ¿qué quieres? Y es que una cosa que tengo... Yo para mí la perra es una alarma. Yo muchas veces que estamos ahora no hay destrozos, no hay nada en casa, es una tranquilidad. Con la camiseta anti-ansiedad que por cierto ha sido un descubrimiento tremendo, o sea, estamos consiguiendo que la perra sea un guante y nos está ayudando a gestionar muy bien en la calle también y todo. Sin embargo, la perra no le ha servido. Pero lo que iba a decir es que, por ejemplo, la perra en el momento en que a mí me rompe algo, yo sé que algo he hecho mal. O algo le falta, simplemente. Algo le falta, o sea, necesita, a lo mejor me ha acomodado un poco en los paseos y salimos a hacer un paseo y por lo que sea porque ha hecho mal tiempo o tal, no hemos tenido esos momentos así más que ellos están acostumbrados y te ha salido un poco de la rutina y todo vuelve. O sea, vuelve otra vez los destrozos, vuelve otra vez la ansiedad por separación. Además, ya el Rasen no te va a dar tregua. No, 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 por eso mismo, es una alarma total. O sea, en el momento que hay el más mínimo destrozo, aunque sea una cosa mínima, yo sé que algo pasa. O sea, y es otra vez te estar durmiendo. O sea, la perra es como si me dijera te estás durmiendo. Sí, es simplemente eso. Te estás durmiendo. Ponte las pilas que esto no era así. Ay, qué bueno. Es muy bueno. Sí, 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 claro. O sea, yo tengo todo... Lo bueno es que, pero fíjate, esta misma situación que tú comentas se puede ver de dos maneras. Una, como la estás viendo tú y otra es me cago en el puto perro, ya me está rompiendo, lo voy a dejar encerrado, lo voy a dejar no sé qué, no sé cuánto, la culpa es del perro, tal y quito. ¿Sabes? O sea, dos maneras, de la misma situación se puede hacer de las dos maneras. Echarle la culpa y la responsabilidad solo al perro, en plan, que se me ha vuelto loco, que lo hace queriendo, porque tengo preganza, porque me he ido una hora más, porque te le dije cuál. O, hostia, ¿qué no le he dado al perro que ahora me está rompiendo cosas? Sí, claro. Es que eso, yo ahora esa visión me la da la experiencia que tengo, con todo lo que hemos trabajado, con todo lo que venimos haciendo desde hace casi dos años. Entonces, eso me lo ha dado la experiencia. Antes decíamos, que esté hasta los huevos, no puedo con la perra ya, esto es desquiciante. Y eso fue a raíz de, eso fue lo que nos hizo, hay gente que directamente se deshace del perro, porque es imposible, esto no va a llevar a ningún lado. Y hay gente que dice, esto, pero es que algo he hecho mal, ¿por qué no voy a poder con el perro? O sea, y es que además luego, la sensación de, de ver cómo cambia, y de ver cómo va evolucionando, y de ver que lo vas consiguiendo, y de ver que es totalmente diferente a lo que era en un principio, o sea, es muy satisfactorio, joder, o sea, dan ganas luego de seguir, y de seguir, y de seguir. porque además es mejor la relación tuya y dentro de ella. Sí, sí, es que además es la clave, o sea, si eso no, si no hay una buena relación, a lo mejor por eso se está dando ese tipo de cosas, porque no hay una buena relación con él. Entonces, si tú vieras cómo es una buena relación, porque a lo mejor a la gente lo que le pasa también no tiene un referente de cómo tiene que ser una buena relación con un perro. Yo sí lo tenía anteriormente, pero, y claro, yo decía, joder, ¿por qué mi perra no? ¿Y por qué la que teníamos antes sí? O sea, la que tienen mis padres, porque sigo estando. O sea, ¿por qué es así y la mía no? O sea, yo decía, algo hago mal, o algo pasa. Y esto tiene que poder ser, trabajando más a lo mejor, pero, tiene otras necesidades, pero esto tiene que poder ser. Y de hecho, cuando se juntaba, yo veía que absorbía mucho de la otra perra cuando coincidían. y sí que se nota. Entonces, yo decía, vale, pues tengo que copiar un poco más el ambiente que tiene esa perra en casa. A lo mejor yo no le estoy dando ese ambiente o no le estoy dando esa, eso que necesita. Entonces, empezamos a trabajar todo eso. Empiezas a ver qué necesita. Ejercicio está cubierta, comida, agua, tal. De cariño tienen. O sea, es que todos los perros del mundo que vienen a casa yo creo que tienen lo básico que se supone. De cariño. Claro, o sea, tienen al final exceso de cariño, tienen comida y tienen agua, por lo general. O sea, sería lo lógico que todos tuvieran eso en una casa. Hay casos que no, pero... Y la cosa es, eso está cubierto, pero entonces, ¿por qué el perro hace eso? ¿Por qué el perro tiene esas conductas? Pues algo falla, o sea, no le estás dando... A lo mejor te has cogido un perro como me pasó a mí, que no sabe, que era muy gracioso y tal, y te gusta la raza y te llama la atención, pero... Pero vos no sabías lo que era convivir con una raza así. Claro, claro, hay mucha gente que me pregunta ay, es que son muy chulos, son buenísimos. Encima, claro, como te vean entrenando trucos con ella, porque a ella le ayuda un montón, el hecho de quemarle mentalmente eso, le ayuda mucho. A luego relajar en casa, y a... Entonces, claro, como te ve a alguien entrenando eso, y dices, joder, es que son tremendos, son una pasada, a mí me encantan, no sé qué, y es complicado. Te dicen, es que es una de las razas que nos planteamos, digo, pues planteate primero qué necesidades tienes. O sea, porque no es tan fácil, a lo mejor llegas, y me ha pasado de encontrar gente con Jack Russell, de decir que están hasta las narices. Jack Russell o pastores alemanes o cualquier otra raza, porque luego es conocer un poco todo, pero en mi caso del Jack Russell yo siempre se lo digo a la gente cuando me pregunta. Cuidadito porque no es Pancho, no te va a echar la lotería. No va a ser eso. Estate preparado para que en cualquier momento eso, que es muy mono, muy tal de pequeño, pero es un perro que puede ser guerrero, es un perro muy activo, necesita mucha, mucha, mucha energía, o sea, tiene mucha energía y necesita mucho tiempo de dedicación. De hecho, yo hay veces que tengo que irme solo con la perra. O sea, de hecho, hay veces que es eso, que hago salidas por separado para poder cubrir ciertas cosas o entrenar ciertas cosas que no puedo hacer con los dos. Claro, o sea, entonces, hay que tener en cuenta que a lo mejor tienes que hacer ese sacrificio. Entonces, estaría bien que la gente nos lo planteáramos antes, porque yo soy el primero que me cabe. Esa es una lucha constante. Estaría muy bien que nos lo planteáramos antes. Porque además, os puedo comprobar también que la raza también es un componente muy bestia en cuanto a las necesidades del perro. Sí, además yo era de los que siempre decía, ay, es importante ver dentro de la camada analizar un poco cómo es cada cachorro, porque cada uno tiene su personalidad y no sé, qué y claro, tienes que, si lo observas un poco la camada, si vas por camada, si es una adopción, es distinto. Si tú lo que, es una camada y tú puedes elegir ese cachorro, o sea, yo cogí la que gruñía continuamente a todos, la que les ponía a todos boca arriba y les estaba mordiendo y me decían luego todos, es que tú eres el que primero dice eso. Dice, no, es esa. O sea, te coges el peor de la camada, el más, el más más caro. Qué más gracioso, ¿no? Mira, estamos por decirme a nosotros, va a empezar. Gracias, pero yo era el primero que decía que eso jamás lo hiciera. Fui el que lo hizo y claro, luego me explota en la cara, porque así fue, que tuve que ponerme las pilas con ella. Ay, qué bueno. Otra cosa que has aprendido, a la hora de luego en el futuro coger otro perro, es un poco que ponga firme a nosotros. Sí, la personalidad del perro influye mucho, o sea, cada uno tiene su personalidad y desde pequeños hay mucho que se ve antes que, de hecho, la perra con tres meses entró en casa y nada más llegar, claro, vienen asustados, vienen tal y la teníamos así en el sofá, cogida así, que al principio que claro, que está todo, no sabe dónde va, se acercó el perro y se tira por él con tres meses y el perro dijo, uy, aquí manda ella y de hecho el perro, o sea, la comunicación que ellos tienen sí que ella lleva totalmente las riendas con la comunicación con ellos y de hecho ella le defiende continuamente. Uno de los problemas de la reactividad es la inseguridad del perro y la seguridad de ella. O sea, ella defiende al perro y ella si va sola se relaciona mucho mejor que si tiene que defender al perro. Son cosas que influyen y que vas viendo y vas observando y vas un poco llegando a la clave de todo eso y es por la comunicación canina y todo eso. Todo ese tipo de cosas al final te van dando muchas claves, te van... Es mucho de observación todo también. Si tú le conoces mucho sabes por dónde llevarles perfectamente. Antes muchas veces me salía el llamarle de ver aquí no se trata a la otra desesperaba y ahora no quiere venir y digo pues no quieras venir me parece perfecto. Ya sé la forma de que venga. O sea, o saco un juguete o saco tal o sé que te... sé cómo chantajearte perfectamente. O sea, no es chantaje simplemente la conozco ya y sé por dónde llevarle para que sea efectivo. ¿Cómo motivarlo más bien? Claro, sí, sí. O sea, al final es ver la motivación y la motivación de la perra no es la misma que la del perro. Son cosas... Son dos razas muy distintas además. O sea, a ellos les cuesta jugar y yo lo veo mucho que tienen dos juegos totalmente distintos. Hay veces que juegan pero la mayoría de veces el perro no quiere jugar porque ella es muy bruta. Entonces, ella tiene un juego más de enganchamiento, más de empujarse y él solo quiere correr o él es más delicadito y entonces no concuerdan mucho y dicen encima he juntado dos razas que a lo mejor tan compatibles no son. O sea, tengo una pelea siempre ahí de... Siempre tengo ahí una cosa con la motivación. Influye todo. Todo influye. O sea, al principio si pudiéramos saber... Yo ahora digo siempre que si supiera todo lo que sea ahora mismo la perra no sería ni parecida. O sea, no tendría ni la mitad de problemas que me pueden ir surgiendo dentro de que muchos se me han quitado ya pero... Hay muchos otros que hemos controlado más que quitados son que los hemos aprendido a gestionar más que quitarlos porque eso es algo porque son las conductas al final muchas veces que son para siempre y son muchas veces cosas de la personalidad de ellos. Y del instinto. Sí, claro. O sea, hay muchas veces lo que te preguntaba el otro día te preguntaba ¿cómo puedo hacer que deje de comerse las bragas? Pues gracias a la camiseta se las ha dejado de comer y ahora lo que hace se las quita. Entonces, y hay muchas veces que nos sale a lo mejor el decir para ya tal, porque se chupa y es que es un instinto si es que es mejor que si yo le prohíbo eso al final voy a tener la casa llena de sangre por el celo y dices pues es que me adelantó. Nada, o sea, intentamos muchas veces convivir cosas de instinto que no vienen a cuento, o sea, que nos molestan a nosotros porque a lo mejor también va a chuparse. El adaptar a nosotros a convivir con algunos instintos del perro que, bueno, que en cierta parte nos molestan porque queremos una vida muy cómoda y entonces, claro, pensamos que tenemos a lo mejor un peluche y tenemos un animal depredador de otra especie completamente diferente con una serie de instintos que están ahí y que los tenemos que conocer y adaptar en la medida de lo posible en nuestro día a día. O aprender a convivir con ello muchas veces porque habrá cosas que no te gusten pero que no las puedas evitar porque son así, o sea, yo qué sé, te puede dar mucho vasco que se coma una caca o que se coma algo de suelo o tal, pero es que, ¿qué quieres? es que no va a pensar, uf, es que el perro no piensa, uy, qué asco. No, al revés, qué rico. Claro, y son cosas que a ti te dan un asco horroroso pero no puedes regañarle por eso, o sea, al final, o que te ofenda muchísimo, o sea, no regañarle, le puedes dirigir o tal, pero no es, o sea, no sé, yo hay veces que veo cosas por la calle que digo, de verdad, o sea, párate a pensarlo y piensa, piensa por qué está regañando al perro, o sea, hay gente que le veo hacer cosas con los perros que es que me alucina, desde, no sé, ahora mismo no caigo en ningún caso así concreto, o sea, me pasó un día que me encontré saliendo, yo siempre, casi siempre llevo premios por si acaso tengo que sacarles de una situación o algo, casi siempre llevo premios porque es más fácil dirigirles con la comida que, o por lo menos para situaciones de emergencia, la comida me funciona de lujo y claro, y se te acercaban perros o así y le fui a dar un premio a uno, me dijo la dueña, no, 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 que soy vegana, digo, ¿y qué tendrá que ver? O sea, digo, una salchicha o tal, no es que el perro solo come, no sé qué, y yo decía, pero es que el perro es el perro y tú eres tú, o sea, que además hace poco hubo un caso de este tipo de un debate con esto de una chica que tenía un fenex y yo decía, y le daba, le hacía dieta vegana y yo decía, pero la verdad, o sea, estamos locos. Sí, bueno, una locura más de las que se suelen hacer. Sí, pero a nivel del tema de la educación también veo cosas que me horrorizan, gente dándole tirones, gente llevando el perro a rastras y luego a lo mejor te cruzas con ellos y te pone el perro a ladrar o tal y empiezan a decir que es que no sabe qué hacer ya con el perro, digo, puedes empezar por guardarte el móvil en el bolsillo. Bueno, esa es otra pelea. Te digo, deja el móvil en el bolsillo o en casa y sácate un juguete. Digo, verás cómo cambia la cosa. Dicen, no, bueno, si es que tal, sí, lo sé, tal. Luego, hay mucha gente que se da cuenta en cuanto le dices algo, se da cuenta de que lo están haciendo mal y dicen, no, si ya es verdad que a lo mejor esto, si hicieras tu otro y tal, es como, pues empieza a hacerlo, o sea, no te quejes cada vez que te cruzas con alguien. O sea, yo me quejaba al principio, pero ahora no me quejo y ahora digo, pues ya lo sé, ya tengo que hacer, ya no tengo algo que hacer. Hay mucha gente que hacer. Mira, con todo esto que estás diciendo viene de lujo para la siguiente, para ya, bueno, para la última pregunta. ¿A quién recomendarías la academia? ¿A todo lo que has pasado por la calle ahora mismo? Sí, yo recomendaría que todo el mundo, absolutamente todo el mundo que tiene un perro, tuviera que saber lo que es un perro, la forma de tratarle amable, todo lo que puedes conseguir de forma amable con el perro. O sea, creo que sería, debería ser obligatorio para todo el mundo. O sea, debería ser totalmente obligatorio el que tenga un perro que tenga la obligación de conocer a su perro y de conocer las formas de tratar a un perro y de cómo hacer las cosas con él. Porque tenemos muy enquistado muchas cosas que vienen de atrás y nos creemos que es lo correcto y nos creemos que es que es un perro, es que no sé, o sea, hay muchas veces que me dicen es que es un perro, digo ya, pero el tuyo no hace todas las cosas que hace el mío. O no tiene la misma tensión. O sea, hay muchas veces que les hablan a los perros y no, o sea, simplemente dándole una orden como espera, quieto, tal, algo así, que es algo que el perro no le tiene que afectar ni le tiene que hacer nada. O sea, puede que no te haga caso, pero no que el perro agache las orejas. O sea, no sé, no lo veo necesario. Yo mi perro, cada vez que le voy a pedir algo, viene con alegría. O sea, no, y creo que debería ser obligatorio para todo el mundo conocer las cosas y hacer cursos de formación facilitaría mucho las cosas. Y sin embargo, yo he visto, me di cuenta, en Madrid, en Madrid centro, yo no vivo en el centro de Madrid, yo vivo más en las afueras. Entonces, es más montaña, es más... Claro, cuando yo llegué al centro, yo me di cuenta que a mis perros les cuesta mucho más convivir que a los que ya están allí. O sea, tienen tan, tan, tan asimilado que tienen que convivir con perros, que tienen que coincidir, que tienen que... O sea, yo hay días que puedo que no coincida con ningún perro ni con ningún dueño. O los ves de lejos, pero no te los cruzas. O sea, no coincides en una acera, no... Sin embargo, en Madrid, siempre vas a estar en el parque donde sales, siempre va a haber perros, siempre va a haber gente, siempre en sitios con tantísima aglomeración de gente, al final, tienen por narices que hacer cosas con sus perros. Dentro de que allí hay muchísimos problemas también por meter a los perros en la ciudad, tanto, pero también... Hay muchos problemas por meterlos dentro de la ciudad y hay muchos problemas por tenerlos en los pueblos. Porque es como... En los pueblos es como... Es un perro allí... Él aprende solo ya. Ya el perro ya sabe lo que tiene que hacer, es un animal y tal. Es como... Hay dos posturas totalmente opuestas que, joder, con un punto intermedio es genial. Sí. Dentro de que la gente de los pueblos tiene... Los perros... O sea, los perros hacen cosas que a todos nos alucinan y nos encantaría que quiera el nuestro como poder dejarle suelte que no le pille un coche. Y porque el perro sabe perfectamente que no tiene que cruzar y nadie se lo ha enseñado. O que se junte con todos los perros del pueblo que están sueltos y no haya ninguna pelea. Claro. O sea, ese tipo de cosas que dices, ¿por qué yo que intento hacerlo no me sale? Y este señor que no se preocupa del perro nada más que ponerle la comida y no... Joder, y este tío le superaba perfecto y ahora le dices, joder, qué rabia, ¿sabes? Yo estoy ahí, venga, pico y para, pico y para y no me sale. Y al final, en ese aspecto, por ejemplo, hemos hecho muchos avances porque el perro se escapaba. El perro era un clic y volaba. Y nos ha pegado mucho susto. Y ahora, por ejemplo, el perro no se aleja. El perro tú le puedes dejar suelto y se va, se coge distancia y tal, pero no se va ya por lo menos. O sea, eso la relación ha mejorado bastante. Genial. Y al final, lo más importante, si tienes una buena relación con tu perro, lo demás viene, viene extra. Y es algo que sí, que mejora y que es algo para el perro beneficioso, pero si no tienes una muy buena relación, ya le puedes pedir tres mil cosas al perro que casi que te vas a tener que pelear con el perro para que las haga. Sí, claro. Porque él va a querer evitar ese contacto contigo porque no hay, porque no hay, no hay una comunicación entre tú y él aparte, él tiene alguna, tendrá experiencias malas o cosas que no le gustan o no se lo pasa bien, no tiene motivación. Entonces, hay muchas cosas que influyen en eso. Muy bien, Juanja, muchísimas gracias. Gracias a ti. Por regalarme tu tiempo y nada, nos vemos por la academia y por Facebook y por las redes por todos lados. ¿Vale? Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.